Cosa extra futbolística Cosa extra, y está bien que me hagan parado para comer porque tenés razón, siempre hablo y ahora en la derrota también tengo que hablar pero esto lo vengo diciendo yo todo el mundo, todo el mundo todo el ambiente del fútbol necesita y está acostumbrado a jugar en el final pero igualmente a pesar de la derrota te puedo asegurar que Pelerini va a ganar el decagonal va a ser campeón directo salvo, salvo que en un partido normal, en el clásico se entra, se vea perjudicado entonces, cada uno va a hacer los deberes capaz que ganemos los tres en un partido normal, pero en el clásico creo que puede pasar cualquier cosa para mí Pelerini no es campeón hoy el 1-0, en adelante Juventud justificó la victoria, lo ganó bien pero hasta el 1-0 fue muy influyente Gustavo Fabián, en línea de aquel lado el chico Colpari, que con una soberbia total piensa que hace mucho imparte justicia y se cree el dueño de la verdad él me hizo echar igualmente hasta el 1-0, te vuelvo a repetir fue muy influyente hubo dos penales en el área uno a la iguana una mano y en el gol de Juventud en mano del chico Silveira después se lo ve bien pues te digo que hasta el 1-0 fue influyente ¿y la expulsión cómo la viste? ¿la expulsión de la iguana solo y sola? me sorprende porque Fabián no la ve se limpia, se lava la mano echa uno de cada lado pero no la ve él lo tengo de frente no la ve a la jugada solamente ve el manotazo del chico Aibar pero que inclusive creo que era para una amarilla porque no fue ni una agresión creo que una amarilla Aibar y se levantaba y full y listo pero bueno lo sacó a los dos por decir extra futbolística o sea ¿qué te refieres? si podés puntualizar y uno acá lo conocemos todo o sea llega una instancia para una supuesta final y hasta los mismos árbitros se preparan y quieren postularse para dirigirla te da jerarquía te da prestigio va gente a la cancha le conviene a la prensa le conviene a los árbitros le conviene a la liga le conviene a todo entonces evidente aparte estamos acostumbrados a eso es anormal que un equipo que ya gana un clasificatorio pelee como Pellegrini y que lo gane ¿cómo lo va a ganar? lo va a ganar Pellegrini va a ganar y va a ser campeón directo acuérdate lo que te digo bueno viene ese partido entre el fútbol está la revancha el domingo tenés compañero sí sí tenemos compañero un partido duro también porque a nosotros nos juegan a muerte nos juegan a muerte y está bien porque no hemos ganado ese prestigio y te vuelvo a insistir después de 1-0 Juventus justificó y creo que si nos desordenaba un poquito más nos podían haber hecho 4-5 menos mal que por ahí algunos jugadores inteligentes trataron de hubiéramos podido terminar 2-0 que era una diferencia por ahí de lo que pasó en el partido pero no ganó bien pero hasta el 1-0 influyó totalmente Gustavo y Colpari no el otro chico Diego que por ahí creo que pasó desapercibido y sí a mí me expulsa por Colpari y no por Gustavo en ningún momento le falté respeto a Gustavo lo respeto pero creo que fue influyente hasta el 1-0 después te vuelvo a insistir creo que se puede equivocar o no pero yo no me dirijo a él en ningún momento en el entretiempo acá que se arman unas corridas siempre normal Colpari me paro al frente y le digo chiquito recién empezar el fútbol traté de ser respetuoso y no sobre y no relaje no ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!